mira gente aquellas ya van por aquel lado ya se van a juntar todas estas ya han pasado la curva esta por allí y aquellas se van a juntar con ellas allí ya tío de este viaje de corpiones es que no me atrevo a meterme mucho tacanina, tacanina es que no me mucho peso mira como va la oveja, en fila india una detrás de ella allí hay mucha piedra y ella hace 2, 3, 4 perejitas nada más para tantos chorreaditas en fila claro ya te agachaste y te muevas a ti está caliente para luego cuando baje la moto cuando vaya la moto para abajo verás los tiritones que vas a pegar señores suscribirse siempre se nos olvida suscribirse darle a like y activar la campanita me dijeron unos poquillo a mi porque no me avisa cuando hacéis directo porque tiene que dar a la campanita también para que se activeis y ya te avisa en la campanita es muy fácil cuando te suscribes te estás viendo un vídeo así de lado porque no es probable que lo vayas a ver así pues tú si no te quieres perder la parte le das al pausa ahora le das para donde te sale más vídeos sí para arriba pero no lo pongáis así lo dejáis como está le dais así y ahora como pone suscribirse le dais y ahora luego sale la campanita y pone todo otro y otro le tenéis que dar todo y así cuando hagamos un directo lo avisa ahí está un directo subo un vídeo bueno subir vídeo si no y yo me tiro de plancha por aquí vienen dos corredores y el tío va muy hielo para el tío pero la chavala va ya que no puede con el peche que me ha sometido aún pero me con el plancha y yo cañí tío ahora te mojas luego para abajo con el frío es que mira dónde está el solá ahí está diciendo adiós ah siempre está sí está diciendo adiós ya qué el sol que se va ya 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 bueno porque ya han pasado ya para adelante y ya se van a juntar si quieres vamos y las vemos así un ratillo y luego nos vamos para acá qué estoy y pero con los con los a donde quiera está bien está bien está bien está bien con el aire que está corriendo sin napa de cárter sí, la camiseta aquí antes había cocodrilo pero ya no cocodrilo de andís pero ¿cuál es el serpiente de mar, papá? pues el mar y la serpiente de río bueno, el río serpiente de agua, la viperina la viperina no no hay ver nada vamos a ver la caída claro, está ahí debajo de agua ¿qué te espera? coleguita tío, me arrepara, ¿no? tío, coja la tengo ojalá la tengo ojalá la tengo ojalá la tengo que muera a la portada venga, esa vamos a poner de portada date los hocicos los tiene tu azules del líquido ese ¿ya? refrescate los hocicos yo los hocicos y te está echando así con la mano que tío pero, o sea, me refiero a las culebras de mar que están en las cuevas, ¿no? bajo las piedras ¿cómo que bajo las piedras? yo levanto con mis piedras debajo las viperinas las culebras de agua pasan la mayor parte del tiempo fuera de los humanos, ¿no? ¿eh? que pasan de los humanos que pican hombre, claro como todos los bichos pasan de ti van a venir a buscar pelear pero si tú le pisas ¿te pican? pues se defenderá como todos los animales también ¿y si le piso 5 horas porque no la veo? pues te picará igual voy a dir ¿para qué me pidas? ¿y si le piso 5 esto? pero vamos a pagar bueno, pues esta gente va para allá o nos vamos o vamos a tomar una vez hasta antes un ratillo nos estamos por allí o nos vamos para acá ¿en casa qué vamos a hacer? vamos a ir a la casa a bañarnos a bañarnos en la piscina pero si yo ya me baño en una piscina más grande hostia la piscina de cañín ¿has visto? mira esto me ha costado 20.000 euros buena piscina tiene cañín si fuera mi piscina no hubiera ¿por qué? ¿te molesta a ti los bichos? pues sí me he visto chavalito vete saliendo ya despídete de persona que corto despídete que corto chao 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 bueno nos vemos allí chao ¡Gracias!